Abre para dos de primera, Chaco, el Chaco, el Chaco, gol, gol. Yo conocí a Argentina por Diego Maradona, por el Mundial. En mi país, Maradona es un ídolo. Mi mamá también es fanático de Maradona, y nosotros tenemos que conocer Maradona porque todo el mundo lo quiere mucho a Diego, porque es un crack, la verdad es un crack. Los Mundiales son algo maravilloso, porque una vez que ves que tu país está jugando, donde sea, tienes que apoyarlo. Mi nombre es Félix Orode, soy de Nigeria, y ya he vivido acá en Argentina casi 10 años. Yo jugué la selección sub-20 en Nigeria, y gracias a Dios me toca jugar contra Gabón, que ganamos 3 a 0. Y mi sueño para, bueno, como todos los jugadores, no quiero volver a vestir otra vez la camiseta de la selección de mi país. Cuando yo estuve en Nigeria en la selección, me sugerí esa oportunidad para venir a jugar en San Lorenzo. Me trajeron acá a Marcelo Tinelli. La verdad es que antes de venir acá, no conozco la cultura de Argentina, no saben nada. Siempre hemos sabido que Diego Maradona sale de acá, el mejor jugador del mundo. Y nada, venimos acá a probar suerte. Justo cuando me mandaron todos mis contratos para venir a San Lorenzo, y fui a buscar el mapa, de dónde queda Argentina, es muy lejos. Me costó bastante el tema de los idiomas, el clima, el agua y todo. Pica Félix, falta, falta. Falta frente a Félix Orode. Cuando llego acá creo que es mitad de año, en junio, hace mucho frío. Y en mi país, nosotros estamos todo el año en calor, y me cae frío. Pero después, de repente, con la gente que yo estuve conociendo, mis compañeros, me hablan conmigo, porque la gente acá es muy carinosa. Todo eso también suma para que yo me esté un poco más tranquilo en el país, para salir a caminar. Así que muy feliz y muy contento por la gente del país. Primero cuando vine acá quiero jugar fútbol. Venimos todos para triunfar, ¿no? Y bueno, sentí algo diferente, aparte de fútbol, cuando conocí a mi señora. Y la verdad que formé mi familia con ella es algo increíble. No sé cómo puede explicar algo maravilloso para mí, ¿no? Tengo mi familia hoy gracias a ella, Salvador, Simona, mis hijos. Y agradecerle a Dios por la familia que yo formé hoy, acá en Argentina. Yo la conocí a ella. Ya cruzé varias veces la gancha, porque la familia de ella es un fanático de San Lorenzo. Cruzé también a un cumpleaños, en el shopping. Yo siempre agradecerle a Dios por la gente, ¿no? Cuando llegué acá la gente me trato bien, pero mato ahí a mi señora, que ella me cambió la vida. La verdad, me enseñó muchas cosas, cómo es la gente, el país. Ella me enseñó mucho, porque, bueno, yo primero me enamoré de ella. También me da razón también para que ella me acabe en el país, porque si no por ella no puede hablar. No muy bien el español, pero entiendo algo de español, porque ella me enseñó tan bien. Y la verdad que súper feliz y súper contento. Yo conocí a Argentina por Diego Maradona, por los mundiales, porque en mi país Maradona es un ídolo. Mi mamá también es fanático de Maradona y nosotros nos conocemos de Maradona porque todo el mundo le quiere mucho a Diego, porque es un crack, la verdad es un crack. Cuando me ofrecieron venir a jugar en San Lorenzo, me dijo, Orode, cuando vengo acá a Argentina, nos vamos a ayudar a conocer a Diego. Me engañaron eso, porque nunca llegué a conocer a Diego. Los mundiales es algo maravilloso, porque una vez que ves que tu país está jugando, donde sea, tenés que apoyarlo. Cinco en el área, empuja a un país, levantó a Bailona, y ahí está Caicedo. Grande gringo. El 2010, el mundial que enfrentamos Nejería-Argentina, ese partido fue un partido muy intenso, muy interesante, porque yo voy a apoyar los equipos, porque mi familia son mitad-mitad, Nejería y Argentina. El partido contra Argentina en 2014, que ganaron 3-2, fue muy intenso. Yo justo he hablado con la gente de mi país, y la gente está re enojado, porque sabe que siempre lo toco con un rival muy difícil, era Argentina, porque la verdad es que eso hizo parte de Argentina, juega muy bien la pelota. Viene el centro... 2018, que fue el gol de Marco Rojo, también vivimos muy mal. La gente de mi país, siempre le dijo siempre lo mismo, Argentina, Nejería. Como es un rival común ahora, porque cada vez que toca jugar contra Argentina, hay temor, hay temor en mi país, porque sabe que Argentina no es un país fácil, porque tiene los mejores jugadores del mundo, sería Lionel Messi que se complica todo. Lo quiere mucho Lionel Messi en Nigeria, porque ahora en Nigeria, Messi es como segundo Maradona, porque la gente lo quiere mucho. Este año no puede tocar mi país en el Mundial, así que yo deseo los más éxitos a la Argentina en ese Mundial. Ojalá que vamos, vamos a salir campeón, si Dios quiere.